El plástico, también el petróleo, el vidrio, la materia que va para ser el vidrio es el silice. Acá abajo tienen ustedes a la receta de un municipio que tiene una minera y es el de silice, en Pochotá. Y ese producto, esa tierra negra o arena blanca, perdón, que ustedes ven ahí, es el silice. Se lo llevan a la capital, lo industrializan y producen el vidrio. Tampoco es de origen biológico. Ahora aquí nos aparece que hay desechos orgánicos e inorgánicos. Son los desechos que se generan en cualquier lugar. Aquí en Pachón, en Chimantelay, en Pochotá, en cualquier lugar. ¿Qué solución le podemos dar a eso? Sencillo. Lo primero, ya que va a decir, ve que el pelo es de que se ha hablado medita y es sencillo que con esto. Pero si lo analizamos así es. Lo primero es separar lo orgánico con lo inorgánico. ¿Qué hacían nuestros abuelos antes? Había un agujero que echaba todo lo que se descomponía. Le echaban calma y eso se descompone rápido. No hay malos olores. ¿O qué hacían? Al pie de un árbol iban a tirar todos los desechos orgánicos. Y eso al descomponerse es como una materia orgánica que sirve como alimento a las plantas. Y eso puede descomponer el agua azucarada porque lo hacía antes. Pero ahora ya no lo hacemos. Si iban a la panadería, llevábamos una panera. Si iban a la tortillería, llevábamos una manta para las tortillas. Hoy no, pedimos una bolsa hasta para las tortillas. Ya cuando llegan a la casa, todas sudadas. Y ese calor de las tortillas con la bolsa desprende partículas de petróleo que nos puede provocar cáncer a nosotros. Y eso lo desconocemos. Pero seguían enviando más y más y más bolsas. Hacían eso. Se paraban y lo depositaban en una bolsa. Ahora, ¿qué hacemos por los desechos inorgados? Ustedes han escuchado que algunas personas dicen que hay tres R's. Otros dicen cuatro R's. Pero las tres R's es reducir, reutilizar y reciclar. Yo estaba en Tepán también en una oportunidad de ingresar a los otros de educación. No ingresamos un de esas tres R's, son cuatro. ¿Cuál es la cuarta? Rezar. Para que la gente no siga tirando desechos. ¿Sí? Porque realmente es una cantidad exagerada de desechos que hay a nivel nacional. Entonces, reducir, reutilizar y reciclar. ¿Qué es reducir? Evitar reutilizar productos que generen contaminación. Por ejemplo, en Acatenango, el señor Acate, yo creo que ha tenido la oportunidad de platicar con el alcalde de Acatenango, por un acuerdo municipal prohibieron el uso de la bolsa plástica. Y la gente ha quedado escrito en el cielo, pero poco a poco han ido concientizando el no uso de la bolsa plástica. Los cambios son buenos. Llevemos gente que no los queremos hacer. ¿Sí? Entonces, están reduciendo. Si hay una fiesta, piden que ya no utilicen tu o cómodo. Que utilicen productos que se puedan lavar y se puedan utilizar nuevamente. Es así. Reducir. Evitar de utilizar productos que no tienen contaminación. Reutilizar. ¿Qué es reutilizar? Para los japoneses, que fueron los que iniciaron el proceso de las tres R's, para ellos es un tanunay. Un tanunay es para ellos. Y es volver a utilizar un producto hasta el último momento. Si compramos una botella de agua, nos vamos a utilizar. Si nosotros se nos quebró una juguete y nos dábamos para agua, volvamos a una semilla o volvamos a una maceta. Esa jugueta plástica va a tardar mucho tiempo en que se descompone el cerebroso. Lo tiramos a la caída o lo tiramos al basurero. Y la otra es resclare. El resclare en Guatemala, eso es un proceso costoso económicamente hablando. Pero en Guatemala hay muchas recicladoras. Las personas que andan comprando chaparras, como nosotros los chacaberos, ellos no son recicladoras, ellos son recolectores de desechos. Pero hay productos que se reciclan. Y les voy a dar tres ejemplos de estos productos. Acá la señorita tiene una botella E. ¿Me la permiten? Solo para explicarles. Estas botellas E. Nos hicieron una explicación acá, la embajada de Taiwai. Bueno, ¿saben qué hacen con estos hilos? Y los hilos lo utilizan para hacer camisas en un polvo. Y tienen un costo de 100 dólares a la camisa de estas botellas. Y es sencillo. Estas personas que hemos inspirado en otros lugares, los japoneses, los rindoneses, los chinos, tan sencillo que lo hacen. Le dan vuelta a la botella, tienen un aparato que tiene un pin acá, y empieza a girar. Cuando gira, tiene una cuchilla que fue a un pelador de naranjas. Y de ahí, extraen el hilo. Y ese hilo lo utilizan para realizar, para elaborar camisas y un polvo. Y tienen un costo de 100 dólares. Ahí se suena en España. Y equipos como esos famosos de Real Madrid y de Barcelona, esos uniformes que no tienen nada, que son solo un color blanco y el otro rojo con azul. Y no tienen ningún logo. Esos son uniformes que han hecho a base de estas botellas. Eso es reciclar. Ustedes van a las manchas sintéticas de fútbol. La granilla es hecha de esas botellas. Y el mantenimiento que le dan a esas canchas uno ve unas chinguelitas negras. Y son la llanta de los vehículos que vienen de otros lugares, que son de aquí también alambre. Lo trituran. Y ese es el mantenimiento que le dan esas canchas para que no se quiebre cuando uno anda pisoteando ese lugar. Y la granilla siempre se mantenga parada. Para que no se mueven, que no se quiebre por el peso de las personas. Eso es reciclar. Entonces, para muchas personas van a decir, no, pero eso es económicamente hablando. Es caro. Pero tenemos que empezar con algo. Con la voluntad. Tenemos que empezar con la sancionización, la concientización, que es lo que yo estoy compartiendo con ustedes. Reducir, reutilizar, y reutilizar. Ahora, quiero terminar, porque ya hemos un tiempo ahí de 40, 45 minutos. Quiero concluir con ustedes dándoles que existen diferentes tipos de plástico. la tipología del plástico que se le voy a compartir acá. Y se van a dar cuenta ustedes de tanto plástico que hay que nos puede a nosotros servir para tener el conocimiento de estos plásticos. El pente. ¿Por qué se le llama pente? Porque su materia prima es el polietileno de Eftalato. Y todo lo que tenga un número uno de ese círculo del resto clave es pente. Las botellitas plásticas, estas de agua, en la parte de abajo tienen esa simbología y tienen el número uno. Luego están las PEA, polietileno de alta densidad. Y esos plásticos son más duros. ¿Sí? Son los diferentes plásticos que hay y es el número dos. Luego, tiene PVC, que es el policluro de vinilo. Por eso se llama PVC. Y tiene el número tres. Luego están las PEA, polietileno de baja densidad. Son las bolsas plásticas que si uno con un muñeo que tenga en el dedo con eso se acogió la bolsa. ¿Sí? Son de baja densidad, son muy delgadas, pero es un plástico. Y estamos viendo el polio de los plásticos que todos los utilizamos. Luego viene PP. No suspiren, no es el partido patriótico. Es el polipropileno. Y eso es el número cinco. ¿Qué productos? Los ageritas, los depósitos plásticos, algunos depósitos cilíndricos que sirven para depositar algo ahí. Luego vienen los PS, que son los poliestire, son todos los plásticos de estos aparatos como las computadoras, los teléfonos celulares, las cañoneras, cámaras y todos los aparatos eléctricos que tienen plástico. Y estos generan COPS, componentes orgánicos que necesitan. Y acá quiero comentarles que por ejemplo estas sillas en la parte de abajo tienen esa simbología que es un triángulo con flechas una y una y otra y tienen una numeración. Y estas tienen el número cinco, polipropileno. Y por eso les ponen estas sillas y estos productos plásticos para que sepamos cuál es el tipo de plástico que estamos utilizando. Ahora, porque les hablaba de los tipos de plástico y quiero concluir con esto, no los quiero ocurrir, para hablar de este de los desechos podemos hablar de la recolección, del barrio, del transporte y su destino final. Pero quiero comentarles que a todos nos gustan los chicharrones. Solo con ver el coche suspiramos, solo con ver hablar de barrio suspiramos y nos gustan las gallinas. Pero ustedes han visto que muchas veces las gallinas o los pollo se andan picoteando en los basureros y cuando un animal de estos anda picoteando a veces las bolsas plásticas absorben esas partes de petróleo que de la bolsa se adhieren a la piel de la ave y luego cuando se cocina por la temperatura se despreten esas partículas y ahí viene uno y empieza a tumbar dos o tres tasas de gato y estamos consumiendo esas partículas en otro estado que después nos genera cáncer en el estómago en la piel y no sabemos por qué razones si ustedes ven un barranco un vertelero un pasureo se están alimentando y eso puede enfocar también la cistocirosis en el ser humano los animalitos que le suben a la cabeza y le pueden a la muerte a uno entonces eso está permitido por medio de los desechos como les decía hay muchas cosas que podemos practicar yo les agradezco por el tiempo y por los 45 minutos que me dan yo creo que es una forma de sensibilizar pero la iniciativa que tiene el señor alcalde con los señores del consejo es muy buena y también aparte de eso trae cierta presión porque ya tienen que presentar sus estudios para las plantas de tratamiento de aguas residuales y plantas de tratamiento de desechos sólidos que ministerialmente lo único que hace es la viabilidad ministerialmente no tiene el recurso económico para dar este tipo de proyectos sin embargo da la viabilidad y como el día de hoy lo dijo el vicepresidente Alfonso Aronso que es una emergencia por este tema de los desechos quiero comentarles que nosotros ya empezamos un proceso en Montagua donde se van a colocar unas biobardas esas biobardas son unas barreras que detienen todos los desechos y las autoridades donde van a estar esas biobardas van a tener que limpiar y manejar por medio de la recolección y generar empleo para algunas personas que quieran recolectar esos desechos la última anécdota de todo esto es de que una comunidad de un municipio de Guasatenán la comunidad quería comprar una ambulancia y se la fueron a solicitar al alcalde pero no tenía dinero el alcalde para comprar la sola ambulancia empezaron a recolectar botellas clásicas y latas en un año lograron reclutar de dinero de toda la recolección de actividades diarias en centros objetivos 100.000 quetzales vino al alcalde y le dio el complemento y hoy tienen un pico o ajindra de ambulancia de desechos sólidos entonces yo creo que es bueno apoyar para que estos temas de desechos sólidos y de manejo de los niveos se puedan implementar no solo acá en Patrón sino que en los 16 municipios del departamento de Chihuahua yo no sé si hay alguien que tenga alguna pregunta y yo tratar acá de poder hacer la respuesta que se está excluyendo pero desgraciadamente es como nos han significado aquí los consuleros somos comunes ¿verdad? y al mismo tiempo no accionamos realmente la confianza de las comunidades de las instituciones públicas es ver y accionamos pero desgraciadamente ahorita se notó esto nos guardamos el ritmo ahí se cambió sabemos de que los ministerios tienen grupos tienen las embajadas yo lo escuché por medio de comunicación de que haya un internacional de recifrar todo esto pero realmente nosotros hasta el momento espero que la municipalidad de la ciudad se ponga tampoco estamos enterados estamos pidiendo espacios para que seamos quemados es cabalmente porque hoy hablamos de lo que es la autoridad lo que es el informe lo que se nos dio cuatro horas nos estuvimos viendo por esto yo creo que aquí está el caso de toda la administración pública a nivel nacional a nivel en todas las instituciones entonces es por eso que son las cuchadas que nos en el corazón y actuamos y pedirme y opinar y por eso digo la verdad es los comunos muchas gracias solo quiero decir algo hace un poco de ir con una persona todos somos corruptos gracias a él yo no soy corrupto y yo creo yo respeto su opinión y algo muy importante es que he hecho yo que ha hecho usted que hemos hecho todos en este tema empezamos a sonar yo vengo a sensibilizar y a conscientizar para que ustedes puedan tomar algo de la idea de esto para poder trabajar y nosotros como ministerio somos uno de los ministerios que tienen un presupuesto bajo y tampoco ejecutamos sin embargo nos exigen que hagamos el trabajo y si otras personas lo están haciendo fuera de lo cual pues ya es respeto su opinión lo respeto por persona pero si gracias a Dios yo no soy corrupto disculpe si creo que el tema es la calidad digamos un poquito los medios como el río y el agua finalmente vemos también como el tiempo de lluvia donde najes y todo se taponean por todo eso yo creo que lo importante es que se está tocando el tema ¿si? se está poniendo sobre la mesa que de muchos años no se ha hablado a respecto y creo que la información que nos trasladan es para que cada quien empiece a sensibilizarle y ver desde lo del hogar lo cotidiano que puede hacer uno para luego poder ver de qué manera estamos al nivel de lo que estamos acá tomar algunas acciones yo creo que nosotros los alumnos es muy difícil que cambiemos ya tenemos un patrón pero si estamos sensibilizados podemos incidir para que realmente aquí los representantes de educación puedan formar y que realmente podamos crear algo para que nuestros niños no adquieren ese mal hábito en todo en bolso creo que es muy difícil pero creo que hay esperanza que nosotros podamos cambiar podamos decir a la generación futura a que se encampine por pasos que realmente ayude a no contaminar creo que como lea con un cubo yo sugiero estaba viendo que se está grabando para que el canal se den esas cápsulas se den y que realmente la gente se vaya tomando idea qué es lo que realmente estamos utilizando y cuánto daño nos hace no solo a nosotros entonces muchas gracias por la información que adoramos bastante como decíamos se lo dan es como los talentos se lo dan si nosotros lo guardamos no lo replicamos pues a nosotros nos condenamos en el sentido creo que es porque valdría la pena a nivel municipal tomar ver un poco en consonancia con lo del misterio de educación para que realmente podamos tocar esos temas yo no sé si es material dedicado para niños en este caso estimado Ginevro para que podamos ver en las escuelas tocar ese tema que capacitemos a nuestros maestros verdad para que también se sienten son 500 600 maestros que cada quien vaya calificando 3, 4 asignos para que realmente si se sienten el tema creo que vamos avanzando no hay no que nada está partido lo bueno es que estamos tocando el tema vamos a poner un tema sobre la mesa muchas gracias muchas gracias antes de darle la palabra a la persona que quiero comentarles existe la ley ambiental la 38 2010 el responsable es el ministerio de educación y el ministerio de ambiente nosotros como ministerio de ambiente sensibilizamos profesionalizamos al docente para que él pueda impartir esos temas ambientales en la película nacional además quiero comentarles que con el apoyo de Gustavo Callejas que es trabajador de la municipalidad de la UBA como ordinamos un diplomado en el colegio San Bernardino donde se va a certificar a 165 alumnos del colegio San Bernardino como guardianes en los yo les vine al diplomado de 24 horas fueron cuatro sesiones durante toda una mañana y ahorita estamos en la espera de que me den los diplomas y que estos niños del colegio San Bernardino puedan trabajar temas ambientales dentro del colegio y algunas actividades también fuera del colegio también hace algunos años coordiné un diplomado y también yo ofrezco este diplomado para poder saludar a personas mayores de edad que pueden ser certificados como educadores ambientales y este diplomado tarda 48 horas de trabajo y dentro de tantos temas hablamos del tema de los desechos sólidos y este diplomado tiene cuatro monos los trabajamos en 48 horas y se le damos certificado avalado por la facultad de economía de la universidad de san carlos y el ministerio de ambiente esto es un proceso yo estoy disponible a poder colaborar poder venir nuevamente acá a trabajar con los docentes quiero comentarles que estoy esperando por clausurar un diplomado de san límite y lotepeque se los impartimos a maestros de plazas municipales y ellos ahora van a tener que estar replicando estos temas para ir ampliando más el tema ambiental usted le había pedido la palabra buenos días a uno de ustedes los presentes queríamos sinceramente agradecer también este esfuerzo que está haciendo el ministerio del medio ambiente de sensibilizar y de sensibilizar a la población pero es importante también que a través del ministerio no solo se sensibilice y se guionicilice a la población sino que se debe también enfocar este trabajo de sensibilizar y concientizar a las empresas que están produciendo este producto nosotros vamos a hacer nuestra parte pero ellos tienen que hacer la mayor parte porque recordemos ellos solo están viendo el factor económico pero no están viendo realmente sobre las consecuencias que le puede perjudicar a todos los sujetos esta es la petición que le haríamos que a través del ministerio del medio ambiente usted mencionaba que está la ley ambiental 38 2010 pues tenemos un fundamento legal donde ellos también deben de contribuir y no solo deben de contribuir deberían de sacrificar partes de sus actividades para promover estos programas de socialización o civilización en los diferentes estados sociales de nuestra sociedad que todos hemos pecado uno atrás cuando vemos que no hemos pecado es el momento futuro que pongamos hasta aquí a toda esta irresponsabilidad porque esto nos pasa también por la falta de educación y sabemos que la educación nace en nuestra primera escuela que es el hogar nuestra segunda escuela son los establecimientos públicos pero tristemente desgraciadamente nuestra ley máxima dice que la educación es un derecho pero es una pilventiva porque la educación en nuestro país es un privilegio que no es tanto un derecho y por lo tanto la ciudad y ahí sí que cumple el pueblo de Pazú que realmente por su medio haga que llegar al ministerio del medio ambiente que hay que concientizar y sensibilizar a estas empresas que están contribuyendo a contaminar y a publicar la comunidad muchas gracias muchas gracias quiero comentarle con aspecto de nuestra que se está haciendo una base de datos de las empresas a nivel nacional que tengan o no estudios de impacto ambiental las que no lo tengan la van a cerrar y la van a dar cuenta de hecho los promotores que están en el ministerio ya hicieron la inspección y ya mandaron una base de datos y esto se les va a dar seguimiento de la ley que usted dice es de la ley de educación ambiental ahora es la ley 6886 que es la ley del medio ambiente y en su artículo número 8 dice que para toda obra proyecto industria hay que presentar estudios de impacto ambiental si usted va a abrir una tortillería tiene que hacer un estudio ambiental si usted va a abrir una tienda tiene que hacer un estudio y hay diferentes categorías de estudio como les digo hay promotores que se encargan de su trabajo existe un auxiliar ambiental que se encarga del tema del seguimiento de los proyectos mi persona que me encarga del tema de educación ambiental y luego está el delegado de la ley que de todo esto se está haciendo ya la base de datos por muchas preocupaciones de que hay empresas que no lo quieren y los desechos que generan provocan contaminación porque van a tirar donde ellos quieren y luego viene la contaminación muchas gracias y no sé si hay alguien más que bueno agradecemos al ingeniero que nos está compartiendo estos pasos muchas veces desconocemos lo que hace daño las bolsas creemos que la mayor parte de nosotros hemos recibido alguna capacitación acerca del medio ambiente de los desechos sólidos pero nosotros nos hemos capacitado ahora que acciones podemos tomar muchas veces nosotros podemos decir a las tiendas a las baterías que ordenan bolsas que nos den una bolsa como ustedes pero debemos colaborar ahora lo que necesitamos es acción yo creo que capacitación ya lo tenemos pero lo que sí necesitamos es acción podemos colaborar incluso nosotros mismos que podemos comprar en las tierras podemos decir como decir a los de que nos den forzas podemos llevar las siguientes esa es una forma que podemos colaborar en la casa incluso pero mi pregunta es ¿quién es la organización mundial de salud acerca de estos productos que están en nuestro ambiente y ¿qué es la situación de prensa? Bueno la organización mundial de la salud de la BMS por supuesto dentro de todas las actividades que se hacen a nivel mundial ellos han detectado la problemática que ocasiona ciertos productos dentro de lo que es la fuerza plástica pues han encontrado bolsas plásticas en lugares de ecosistemas acuáticos donde ha ido a dañar la flora y la fauna no digamos la problemática de salud que generan los desechos en general la proliferación de insectos los malos sonores los vixiviados los gases de efecto del carnadero ¿por qué? porque muchas veces las personas en los basuleros lo que hacen es quemar el basulero y es un ahogazo y eso viene a provocar daños a la zona la misma OMS ha dicho que conforme va a pasar el tiempo la capa del sol no se va a deteriorar por los gases de efecto de carnadero y algo más importante nosotros podemos hablar del cambio climático que también lo han hablado en esas cumbres tan importantes que hay en el ambiente y dice la gente ¿por qué? ¿qué tiene que ver la basura con el tramo climático? mucho 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 ¿qué tiene que ver la basura a que se tapen los de la energía de un municipio? pongamos entre paréntesis Patsú inundaciones porque no hay una liberación de ese líquido en ese líquido vital que es el agua matribea en las cajas entonces la plantación mundial de la salud por supuesto está preocupada también por esto entonces le digo yo sé que ya se tiene mucha capacitación y muchas personas dicen hay tanta cosa que también la inoxerción yo cumplo con venir a dar la sensabilización aquí hay un equipo de trabajo en la unidad de gestión ambiental municipal la cual ya tiene que empezar a accionar con estas actividades actividades de cumplir y evitar y generar más contratación en el municipio de Pancho muchas de las